Esta vez no es uno, sino dos los teléfonos que conforman la nueva línea Samsung Galaxy Note 10. Yo soy José Luis Adriano, editor de Reforma Gadgets, y estoy en Nueva York para conocer todos los specs de estos lanzamientos que representan los más poderosos de Samsung que veremos en este año. Los invito a que me acompañen para conocer las especificaciones y vamos a comenzar por lo básico que es el precio. La verdad es que son equipos caros. El Samsung Galaxy Note 10 va a costar $23,000 y tiene una pantalla de 6.3 pulgadas, mientras que el Samsung Galaxy Note 10 Plus tiene una pantalla de 6.8 pulgadas y va a costar $28,000 en México, según nos confirmaron el día de hoy. Son equipos que van a llegar a México en la última semana de agosto y tienen características muy interesantes que mantienen a esta línea como la única en su tipo, principalmente por el uso de este lápiz que se llama S Pen, que vamos a conocer algunas cosas. Por ejemplo, cuando yo lo presiono, vamos a acercarnos acá donde hay más luz, cuando yo presiono puedo activar la cámara, pero algo que es nuevo en estos teléfonos es que si presiono el botón y giro hacia un lado, aquí me aparece justo un tutorial para poder utilizarlo. Si yo lo presiono y giro hacia un lado, cambio el modo de video. Si lo vuelvo a girar mientras lo presiono, activo Live Focus Video, que es una nueva función en la que si ustedes alcanzan a ver, se distingue con un fondo desenfocado a la persona que se va a grabar y si presiono el botoncito del lápiz, entonces comienza a grabarse un video. De forma similar, vamos a ponerle aquí Stop, regresamos a la foto y si uno lo está utilizando, presiona el botón del S Pen y gira hacia un lado o hacia arriba, entonces lo que se hace es activar la cámara de selfies. Aquí estoy. Y bueno, sin duda estas innovaciones tienen su precio. Ya dijimos que son dos tamaños de pantalla los que en esta ocasión se van a lanzar. ¿Y por qué es que son ahora dos Notes cuando solamente era uno el que se lanzaba normalmente? La verdad es que hay dos respuestas. Una es por parte del mercado, que lo cierto es que cada vez menos personas están dispuestas a seguir comprando teléfonos de $25,000 pesos o más y si lo hacen los mantienen por dos o tres años. Y la segunda que busca Samsung, además de bajar el precio con dos opciones de teléfonos, es que al menos personas nuevas que quieran utilizar funciones como el lápiz puedan acceder y que así se expanda el mercado que tiene el Galaxy Note, que la verdad es que a $28,000 pesos o más, pues se mantiene bastante reducido. Sin embargo, hoy conocimos datos, por ejemplo, que van más de 3.6 millones de Samsung Galaxy Notes que se han vendido en toda América Latina desde la introducción de esta línea en 2011. Y bueno, seguimos acá en la mesa para conocer más especificaciones de este teléfono. Si se acercan para conocer. Aquí están los dos tamaños de pantalla. Este es el de 6.3 pulgadas y este es el de 6.8. Aquí se esconden las cámaras, que son las cámaras frontales de 10 megapíxeles. Y en la parte trasera tenemos un sistema de tres cámaras que incluye dos lentes de 12 megapíxeles para tomas normales o para tomas con un zoom óptico de 2. Y también tenemos un lente gran angular de 16 megapíxeles. Pero la diferencia es que en el Samsung Galaxy Note 10 Plus tenemos las mismas tres cámaras, pero aquí tenemos una más, que es una cámara Time of Light, que sirve solamente para dos cosas principales. Una es mejorar el modo retrato al identificar al sujeto que está siendo enfocado. Y también, y fue una función que llamó mucho la atención en la presentación en Nueva York, es que sirve para escanear objetos en 3D y que esos puedan ser utilizados en filtros más o menos como de Snapchat o de Instagram. En realidad virtual, que puedes utilizar en realidad aumentada cuando tú tomes alguna foto y que emita los gestos que hace el sujeto que está siendo grabado. Vemos que tenemos diferentes colores. Este es el color Aura Glow, que va a llegar a México. Este es un color azul, que de momento no nos han confirmado su llegada a nuestro país, pero entonces en su lugar estaría llegando este color negro. Así es que tenemos dos opciones de colores. Dos opciones de pantalla y dos opciones de precio para México. Hay algo que se ha criticado mucho y no quiero dejarlo pasar por alto, que es que en esta ocasión ya no hay entrada tradicional de audífonos. Samsung era una de las pocas empresas que quedaban en el mercado, que todavía seguían ofreciendo esta entrada para los consumidores, desde que iPhone comenzó a eliminarlo en sus modelos. Pero bueno, ya no hay entrada para audífonos. Lo que la empresa ofrecerá en su lugar serán audífonos con entrada USB-C. Que bueno, hay que recordar que de todos modos la empresa ya tiene su propia línea de audífonos inalámbricos llamados Galaxy Bots, que han sido exitosos en el mercado, pero siempre era bueno tener esta opción para los usuarios que siguieran usando audífonos tradicionales. Ahora solamente tenemos por acá, muy brevemente, otro lanzamiento que hizo Samsung en Nueva York, que son los nuevos relojes Samsung Watch Active 2. Llegarán en dos tamaños de pantalla y el precio es a partir de los 280 dólares. Y esto que tenemos por acá es una nueva laptop que va a costar 999 dólares y tiene un chip Qualcomm, que son los que se usan en los teléfonos celulares. Entonces, bueno, hay muchos dispositivos nuevos de Samsung. Van a llegar todos a México según las informaciones que tenemos hasta el momento. Y bueno, ahora solamente falta ver qué es lo que va a presentar Huawei próximamente, si es que se lanza el nuevo Mate. Y también qué es lo que viene con Apple, con el nuevo iPhone. Bueno, antes de finalizar el video, quisiera mencionar un par de cosas que quedaron pendientes en esta ocasión. No se conoció nada sobre el teléfono flexible, que supuestamente iba a haber más detalles en esta ocasión. La expectativa es que llegue a México en unos meses, después de que hubo una especie de fiasco con algunos problemas en la pantalla de este teléfono. Y tampoco se supo nada sobre la batería, sobre la bocina inteligente de Samsung, que también estaba prometida y que se conoció aquí justo el año pasado. Y que bueno, en esta ocasión brilló por su ausencia. Pero bueno, déjenos en los comentarios qué les parecen estos teléfonos. ¿Se los comprarían o no? Y sigan todos los detalles en reforma.com diagonal gadgets.